El nuevo pedido de desafuero de Cristina Kirchner podría quedar otra vez bloqueado en el Congreso. Se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia, dijo este jueves el jefe de la bancada del PJ, Miguel Ángel Pizeto. Y completó, además, el proceso penal se puede llevar a término hasta la sentencia misma sin ningún tipo de impedimento por el hecho de la existencia de fueros. Hasta la noche de este jueves el pedido de desafuero realizado por el juez federal Claudio Bonadio no había ingresado por la mesa de entradas del Senado. Junto con el desafuero, el juez pidió permiso a la Cámara Alta para poder allanar el domicilio de la expresidenta, para la aprobación de ambos se necesita la autorización de dos tercios de los senadores. El peronismo, junto al kirchnerismo, está en condiciones de impedir que sean aprobados. Los máximos referentes del oficialismo en el Senado no salieron este jueves a reclamar un rápido tratamiento del desafuero de la expresidenta. Se atribuyó esto a que se encontrarían en una situación incómoda, uno por el pedido de desafuero que pesa sobre la diputada radical Aida Ayala. La otra es que también hay pedidos de desafuero contra los senadores Carlos Menem y Juan Carlos Romero. Según versiones ese pedido fue archivado, y a ambos se los cuenta votando por el rechazo a la legalización del aborto. Como sea, la situación también incomoda al bloque del PJ en general y a Pichetto en particular, quien debe salir a poner la cara para justificar que no prospere el pedido de desafuero contra Cristina. El rionegrino se está mostrando como candidato para 2019. Cuando ingrese, el pedido de desafuero y la autorización para el allanamiento deberán ser analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el peronista Dalmacio Mera, por lo que se vislumbra, ambos tendrán tratamiento en esa comisión, que también integra la expresidenta. Después ambas solicitudes podrían tener dictamen de comisión a favor o en contra los peronistas en todas sus variantes y los que asuman mayoría. El pleno después trata, con o sin dictamen, los pedidos. Mirá también por los cuadernos de las comas, el juez Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de Cristina Kirchner. La ley es contundente. Aclara que el juez puede iniciar y terminar proceso sin necesidad de desafuero. Entonces, más allá de que será analizado como corresponde, lo más importante es lo que haga el juez que tiene las garantías que le da esta ley, declaró el senador Mera a Radio La Red. Mirá también Cristina Kirchner, de mal en peor, ahora piden elevar a juicio una de sus causas por lavado, que esto no sea la excusa de por qué no avanzan los procesos judiciales, pueden avanzar, seguir, y terminarse, agregó. Mirá también Evo Morales salió a apoyar a Cristina Kirchner y habló de persecución judicial, desde FPV también apuntaron al peronismo federal. Quiero creer que Pichetto mantendrá su postura de no tratar desafueros en el Senado, señaló el presidente del bloque del FPV, Marcelo Fuentes en FM Futuroc. Y agregó, es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso independientemente de su candidatura. Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme. Mientras tanto, desde el oficialismo señalaron que entre el lunes y el martes los bloques legislativos de Cambiemos van a reunirse para fijar una posición común sobre cómo votarán cualquier pedido de desafuero.